¡Divertido robotito! Parece que se ha activado el sistema de alarma del banco. ¿No será que un ladrón huye en ese coche? ¡Oh! ¿Qué hago? ¡Los coches patrulla ya están cerca! ¡Enseguida llegarán al lugar del incidente! ¡Veamos! ¿Cómo sabremos en qué coche ha huido el atracador? No hemos visto ni la marca ni la matrícula. ¡Agente! Yo sí he visto el coche y me he quedado con parte de la matrícula. ¡Sí! Sería de gran ayuda. ¡Sube al coche! ¡Nos ayudarás a atrapar al ladrón! ¡Agente! Era un coche viejo de color amarillo. Creo que era un Chevrolet. La matrícula tenía los números 6 y 5. ¡Atención a todas las unidades! Buscamos un coche amarillo, un modelo antiguo, probablemente un Chevrolet. La matrícula tiene los números 6 y 5. Repito, coche amarillo, posiblemente un Chevrolet. ¡Entiendo! ¡Voy por el puente! ¡No se ven coches amarillos por ahí! ¡Continuaré con la búsqueda! Esperemos que tu descripción del coche en el que huyó el delincuente nos ayude a atraparlo pronto. ¡Yo también lo espero! ¡Atención! Se ha visto un coche similar al descrito cerca del túnel. Se ruega a las unidades cercanas al mismo que vayan a comprobar si es el que buscamos. ¡Entiendo! ¡Ya estoy aquí! ¡Voy a inspeccionar! ¡A todas las unidades! ¡A todas las unidades! ¡El objetivo se ha visto en la entrada del túnel! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Inspeccionaré desde el puente! ¡Repito! ¡Necesito refuerzos para atraparlos! ¡Hay que interceptar el coche al otro lado del túnel! ¡Entiendo! ¡Mi compañero y yo vamos hacia la salida del túnel! ¡Atraparamos al atracador! ¡Manténganse alerta! ¡Y fíjense bien en los vehículos que salgan del túnel! ¡Es vital no dejar que salga el atracador en el coche amarillo! ¡Qué raro! ¡El sujeto ya debería haber salido del túnel! ¡Ha pasado suficiente tiempo desde que nos comunicaron que entró en el túnel! ¡No sé qué pasa! ¡No hay nadie en el túnel! ¡Pero no ha salido el sujeto! ¡No ha podido desaparecer sin más! ¡Creo que lo hemos perdido! ¡El atracador nos ha engañado! ¡No ha podido desaparecer! ¡Si ha entrado en el túnel, tiene que haber salido! ¡El último en salir del túnel ha sido un camión blanco! ¿Verdad? ¡Creo que sé lo que está pasando! ¡El coche amarillo ha entrado en el túnel! ¡El camión estaba adentro esperando! ¡Ha debido de abrir las compuertas traseras! ¡El coche ha debido de meterse en el remolque! ¡Ese ha sido el truco! ¡No nos hemos fijado en el camión! ¡Entonces vayamos tras ese camión blanco! ¡No ha podido ir muy lejos! ¡Y menos con una carga tan pesada! ¡Deténgase inmediatamente! ¡Repito! ¡Deténgase inmediatamente! ¡Ese camión oculta algo! ¡Si no, se pararía! ¡Los agentes le cortarán el paso para que se detenga! ¡El sujeto ha arrollado las señales de detención! ¡Necesitamos un plan B para atraparlos! ¡Tendremos que ser más contundentes para hacer que se detengan! ¡Deténgase inmediatamente o tomaremos medidas contundentes! ¡Deténgase! ¡Han puesto en la carretera unos pinchos de acero! ¡El camión pasará por encima y se pinchará en las ruedas! ¡Se detendrá sí o sí! ¡El sujeto se ha detenido! ¡Repito! ¡El sujeto se ha detenido! ¡Miren! ¡Los pinchos han funcionado! ¡Las ruedas delanteras y traseras están reventadas! ¡Ahora abrirán el remolque del camión y sabremos si estaba en lo correcto! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡El coche amarillo que hemos estado buscando! ¡Viva! ¡Hemos atrapado al atracador! ¡Qué bien haber podido ayudar a los agentes a atraparlo! ¡Nuestros esfuerzos no han sido en vano! ¡Lo hemos atrapado! ¡Le estamos muy agradecidos a Víctor por su ayuda y colaboración para atrapar al atracador del banco! ¡Hemos podido detectarlo! ¡Si Víctor no hubiese averiguado el truco del camión, seguiríamos buscando a un alcoche amarillo! ¡Bueno! ¡No puedo hacer nada más! ¡Me marcho corriendo a casa! ¡Aún tengo que preparar la cena para mis amigos! ¡Adiós! Es por la mañana, un día como siempre. Todos tienen prisa por ir a algún sitio. Los coches pitan. Los conductores se ponen nerviosos. Hay bastante tráfico. Pero de momento no hay atascos. Y en la parada de autobuses, ¿quién crees que está esperando? ¡Hola! ¿Les sorprende que esté esperando en la parada de autobús? Se preguntarán dónde está mi auto. Hoy por la mañana, hemos tenido un desagradable incidente. Justo cuando salimos de casa, la rueda delantera se ha metido en un profundo bache. ¡Pum! La rueda ha reventado y con tal fuerza que del golpe la llanta hasta se ha doblado. No he podido arreglarlo, así que he tenido que encargar unas ruedas delanteras nuevas. Por eso hoy iré en autobús. Seré un pasajero más. ¡Vamos! Ya había olvidado cómo es ir en estos autobuses tan grandes. Hace un poco de frío y la calle se ve bien con estos asientos tan altos. No es un trayecto cualquiera, sino un verdadero placer. ¡Wow! ¿Pero qué es esto? No hemos llegado al puente y ya estamos atascados. ¡Oh! Ese mini se las ha ingeniado para darse con el parachoques de ese BMW tan grande. ¡Vaya! Parece que vamos a estar aquí un buen rato. Pero, esperen. Hay algo que no entiendo. Yo voy en dirección contraria. ¿Por qué hay atasco en las dos direcciones? No es por el BMW. Ha debido de pasar algo grave. ¡Wow! Esto ya es algo serio. Un camión se ha cruzado con un camión cisterna para combustible. Como tenga la cisterna llena de combustible, podría estallar en llamas y entonces sí que habrá una desgracia. ¡Miren! Ha empezado a salir humo. ¡Qué mal! ¡Chicos, qué mal! Esto es muy peligroso. Todo puede saltar por los aires. ¡Wow! ¡Miren! ¡Lo que les he dicho! ¡Hay llamas! ¡Qué horror! ¡Ahhh! ¡Hay que hacer algo! Si no, afectará a muchos coches y habrá un incendio enorme. ¡Hola! Es un aviso de emergencia. En el puente va a desatarse un incendio. Han chocado un camión y un camión cisterna lleno de combustible. ¡Rápido, por favor, rápido! ¡Atención, por favor! Hay una situación de emergencia en el puente. Un coche de bomberos va en camino. Necesitamos refuerzos. ¡Repito! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Wow! No sabía que en el puente hay un atasco tan grande en ambas direcciones. Para cuando llegue al lugar del incendio será demasiado tarde. ¡Necesitamos apoyo aéreo! ¡Ya estamos en el aire! ¡Estaré ahí en unos 7 minutos! ¡Dense prisa! En el puente hay una situación de emergencia. ¡Yo estoy atascado! ¡Entendido! ¿Pero dónde están los bomberos? ¿Por qué tardan tanto? ¡Uf! El helicóptero por fin ha llegado y ha empezado a extinguir el fuego. ¡Chicos, miren! ¡Lo extingue con espuma! Recuerden que las llamas de gasolina no se pueden extinguir con agua. El contacto con ella solo las vuelve más violentas. Por eso se utiliza arena, tierra o espuma, como en este caso. Espero que el helicóptero pueda sofocar el incendio. Si no, el camión cisterna podría explotar y el fuego pasaría a otros coches. Y entonces... ¡Mejor no pensarlo siquiera! ¡Parece que el fuego se extingue! ¡Sí, miren, miren! ¡El helicóptero lo ha conseguido! ¡Viva, viva! El camión y el camión cisterna están cubiertos de espuma. ¡Ya no hay peligro! ¡Los bomberos son los mejores! El trayecto de hoy no se me olvidará en la vida. Estoy seguro, hacía mucho que no estaba tan preocupado. La verdad es que estaba asustadísimo. Menos mal que todo ha terminado bien. Chicos, tener mucho cuidado. El fuego es muy peligroso e impredecible. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hola! Hoy llevo todo el día en el taller. Resulta que durante la carrera me las ingenié no sé cómo para gastar los patines del freno del FIAC. Así que ahora tengo que cambiarlas. En el garage no tengo repuesto. Y por eso tengo que ir a la tienda de recambios, que está al otro lado de la ciudad. Ya estoy en el coche. El sitio está un poco lejos. Pero qué remedio. Por aquí cerca no hay ninguna tienda que tenga las piezas que necesito. Así que tengo que ir a otra parte de la ciudad, pasando el cruce de vías. ¡Uh! Esperen, esperen, esperen. Ese coche me suena. Pero si es AJ. ¿Por qué ha parado? ¡Hola, amigo! ¿Qué haces aquí parado? ¿Qué ha pasado? ¡Hola, Víctor! Pues mira, el ventilador se ha averiado. Sale un montón de vapor de agua del cofre. Ya he llamado a la grúa. Pero me han dicho que tengo que esperar unas dos horas. Esperando. ¿Y para qué están los amigos? A ver, me tenías que haber llamado a mí, no a la grúa. Menos mal que he pasado por aquí. Ahora mismo engancho el cable y te remolco hasta el taller. ¡No te preocupes! ¡Ya está! El cable ya está enganchado. Ahora podemos mover el coche. Rayo pesa mucho, claro. Pero al fin y al cabo es un Monster Truck. Así que iremos un poco lentos. Víctor, ¡cuánto te lo agradezco! Siempre estás ahí para echar una mano. ¡De nada, AJ! Tú también me has ayudado otras veces. Ese es el cruce de vías. El semáforo está en verde. Eso significa que podemos pasar, pero, por si acaso, tenemos que asegurarnos de que no viene nadie. Y luego podremos cruzar. Miramos a la izquierda. A la derecha. ¡Despejado! ¡Vamos! ¡Venga, coche! ¡Venga, pequeño! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Se ha roto el cable! ¡Justo en el momento más inoportuno! ¡Justo en el cruce! ¿Cómo voy a remolcar a AJ ahora? En cualquier momento puede aparecer el tren en el túnel. ¿Y qué haremos entonces? No quiero ni pensarlo. ¡Chicos, qué desesperación! ¡Víctor, piensa en algo! ¡Ayúdame! ¡Estoy justo en medio de las vías! ¡No puedo moverme ni un milímetro! ¡Oh, no! ¡Cualquier cosa menos eso! ¡Las barreras se han bajado! ¡Miren! El semáforo está en rojo. Ahora vendrá el tren, pero Rayo está atascado en la vía. ¿Qué hacemos? ¡No! ¡Que viene el tren! ¿Qué hago ahora? ¡Víctor, tengo miedo! ¡El tren va a arrollar a Rayo! ¡Ayúdanos! ¡Va rapidísimo! Para cuando nos haya visto, no le vamos a dar tiempo de frenar. ¡El tren ha salido de la estación y viene hacia aquí! ¡En pocos minutos llegará al cruce! ¡Oh, no, Víctor! ¡Nos va a pasar por encima! ¡Ni en mis peores pesadillas me ha pasado esto! ¡Estoy desesperado! ¡El tren viene a toda prisa hacia nosotros! ¡Víctor, mira! He visto que el cruce tiene una palanca para desviar las agujas de la vía. Si cambias la dirección, el tren irá por otro camino y estaremos a salvo. ¿Es verdad, AJ? ¡Vamos! ¡Chicos! Para cambiar la dirección del tren, hay un dispositivo con una palanca. Para salvar a mis amigos, tiraré de la palanca y el tren irá por las otras vías. ¡Bien! ¡Viva! ¡Yuhú! ¡Lo has concedido, Víctor! ¡Nos ha salvado a Rayo y a mí! ¡Sí! Ya estaba empezando a desesperarme. Menos mal que la idea de AJ ha funcionado. Ahora nos recuperaremos del susto y pensaremos qué hacer. ¡Uf! ¡Si es la grúa! ¡Justo lo que necesitamos! ¡Subamos a Rayo y vayamos al taller! ¡Chicos! ¡Qué día hemos tenido! ¡Por poco nos arrolla un tren! ¡Menos mal que la historia ha terminado muy bien! ¡Cuídense! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¿Cómo están hoy? ¿Quieren ir conmigo a una divertidísima aventura? ¡Pues a sus puestos! ¡Sí, sí! ¡Me han escuchado bien! Hoy voy a participar en una carrera por la ciudad y quiero ganar. ¡Por supuesto! He estado pensando mucho en qué auto correr. Tiene que ser ligero, pequeño y que sea muy veloz. ¡Ya está! ¡Este! ¡Miren! ¡Es mi Fiat! Ahora lo renovaré un poco y lo convertiré en un auténtico coche de carreras. ¡Bien! ¡Ya está! ¿Qué les parece? He pintado el auto de un color verde vistoso y le he puesto unas calcamonías de colores para que se vea bien en la pista. Le he puesto un alerón y le he cambiado el motor a uno más potente. Así que ahora no me da miedo ninguna carrera. He llenado el tanque, así que ¡a la línea de salida! ¡Y que gane el mejor! ¡Ya estoy de camino! Bueno, estoy un poco preocupado, claro, porque no sé si habrá muchos contrincantes o no, pero tengo que practicar. Llevo mucho tiempo soñando con esto, así que ¡adelante! ¡Hacia la victoria siempre! ¡Wow! ¡La carrera es prometedora! ¡Fíjense qué coches tan magníficos han venido! ¡Un autotente rojo! ¡Y a mi lado un Chevrolet Camaro deportivo! ¡Sí, todos son contrincantes fuertes! ¡Pero tengo un as bajo la manga! ¡Si pulso este botón, iré a una velocidad mayor que la de todos ellos! ¡Es por el nitrógeno! ¡Que me permitirá ir como un rayo! ¡Uf! ¡Me muero de ganas por probarlo! ¡Ya están todos calentando motores! ¿Escuchan los rugidos de los motores? ¡Vamos chicos! ¡A la meta de salida! ¡Listos! ¡Ya! ¡Fíjate cómo ha salido el Audi! ¡Y el Chevrolet va pisándole los talones! ¡Bueno, venga! ¡Que los adelanto! ¡Perdona Chevrolet, pero quiero ganar como el mejor! ¡Es el primer desafío! ¡Hay que tomar impulso en ese trampolín! ¡Y pasar por encima del camión! ¡Uf! ¡Se me corta la respiración! ¡Nunca he hecho esto! ¡Da igual! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Yeehá! ¡Qué bien! ¡Muy bien coche! ¡Lo has conseguido! Aunque el Renault no se ha arriesgado a saltar Bueno, es una pena La carrera se ha acabado para él ¡Venga! ¡Nosotros seguimos! ¡Otro desafío! Y no de los fáciles precisamente Hay que pasar por el puente De manera que no tiremos ni un cono Y sin aminorar la velocidad ¡Wow! ¡Era más fácil saltar por encima del camión! ¡Venga! ¡Empecemos! ¡El Audi va primero! ¡Vamos a ver si lo logra! ¡Lo ha conseguido! ¡Me toca! ¡Sí! ¿Qué le pasa al Chevrolet? Ha perdido el control del coche Y se ha dado contra la pared del puente ¡Una pena! ¡Era muy buen rival! Nos hemos quedado solos el Audi y yo Y la meta está a la vuelta de la esquina Pero no hay manera de adelantar a ese deportivo rojo Me pegaré a ella Hasta que tenga su parachoques pegadito al mío Se siente extraño Con las dos pruebas tan difíciles que he superado Y no puedo adelantar a un Audi Es que mira lo rápido que es ¿Qué le voy a hacer? ¡Pero esperen! ¡Chicos! ¡Casi se me olvida! Tengo mi as bajo la manga Pulso el botón y... ¡Ja! ¡Veloz como el viento! ¡El nitrógeno me ayuda a alcanzar una super velocidad! ¡Waah! ¡Venga coche! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Lo conseguimos! ¡Adiós Audi! ¡Te he adelantado! ¡Chicos! ¡Viva! ¡He ganado la carrera! ¡He conseguido llegar primero a la meta! ¡No ha sido fácil! ¡Pero lo he logrado! ¡Muchas gracias por su apoyo! ¡Hoy también hemos pasado un día lleno de aventuras! ¡Y aún nos espera mucha diversión! ¡Hasta pronto chicos! ¡Adiós! ¡Uf! ¡Qué calor hace hoy! ¡Estamos en pleno verano! ¡Esperen! ¿No será ese por casualidad el coche de Víctor? ¡Wow! ¡Pero si está que da pena verlo! ¡Parece que ha tenido un accidente grave! ¿Por qué lo trae la grúa? ¿Y por dónde está Víctor? ¿Estará bien? ¡Hola chicos! ¡No se preocupen! ¡Estoy bien! Son solo un par de arañazos nada más Pero fíjense cómo ha quedado el coche Va a necesitar una buena reparación Y que le cambie muchas piezas ¿Acaso creen que he chocado contra otro coche? ¡No! Ahora les cuento bien todo lo que me pasó ayer en la carretera Ayer por la mañana fui a repostar Porque el depósito estaba casi vacío Y tenía planeado ir a hacer unas cosas a otra ciudad Llené el depósito hasta arriba ¡Eso es! Y me encaminé hacia allá Y en ese momento no sé cómo ni dónde salió Un chico cruzó corriendo la carretera Para no atropellarlo tuve que frenar tan fuerte que el coche se salió del carril Se levantó y dio un vuelco en el aire Y cayó quedándose volcado ¿Se imaginan lo fuerte que fue el golpe? El chico al ver lo que había provocado se asustó muchísimo Menos mal que el coche no se incendió a causa del golpe Sobre todo llevando el depósito lleno El airbag y el cinturón de seguridad me salvaron de sufrir lesiones graves Los transeúntes al ver el accidente llamaron enseguida a una ambulancia Y a la policía Llegaron a toda prisa al lugar del accidente En cuestión de minutos Prácticamente al mismo tiempo Y me sacaron del coche volcado La ambulancia me llevó al hospital para comprobar que estaba bien Menos mal que no tuve contusiones ni moretones Pero nada de esto habría pasado si el chico hubiese cruzado por donde debía Es decir, por el paso de peatones o de cebra Amigos, hay una señal que indica por dónde deben cruzar los peatones Y ese mismo cruce está indicado en la calle Con unas rayas anchas blancas Recuerden que en estos pasos de cebra Es obligatorio que los coches y otros vehículos te dejen pasar Y puedas cruzar tranquilamente de un lado a otro de la calle Además, nunca crucen corriendo Como hizo este chico Ya ven a lo que esto puede llevar He tenido mucha suerte de no haber resultado herido en un accidente así Pues yo también me podría haber llevado un golpe muy fuerte Como mi coche Chicos, tengan mucho cuidado en la carretera Recuerden que nuestro mal comportamiento puede hacer que otras personas resulten heridas Como yo ayer Bueno, voy al taller Que tengo que empezar a reparar poco a poco mi pobre coche Hasta pronto chicos Adiós